desde ayer en el canal telenovelas pudimos ver el estreno de corazón salvaje este clásico de 1993 protagonizado por edith gonzález y eduardo palomo en las pantallas de telenovelas ahora remasterizado y en unas semanas vamos a tener también el estreno en este canal de amor real así que vamos a tener al mismo tiempo dos telenovelas súper clásicas dos grandes clásicos de los melodramas de época que sin duda son inolvidables con dos protagonistas de las mejores que ha tenido televisa que son edith gonzález y adela noriega dos mujeres que para el melodrama eran espectaculares y acá en el canal telenovelas vamos a poder disfrutar de estas dos hoy les quiero hablar del estreno de estas dos historias pero antes les recuerdo que vayan y me sigan a instagram jmanu.díaz y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribirse y activen la campanita desde ayer en el canal telenovelas podemos disfrutar de corazón salvaje a las 9 y 30 de la noche hora del horario méxico dependiendo del país de cada uno va a variar unas cuantas horas pero ya la tenemos nuevamente en pantalla podemos volver a disfrutar de este gran clásico que está protagonizado como les mencioné por edith gonzález como mónica eduardo palomo como juan del diablo ana colchero como aimé y ariel lópez padilla como andrés acá conocemos como ya sabemos la historia de amor entre juan del diablo un bastardo rechazado por todos y de mónica de altamira una condesa educada para casarse con un hombre de su mismo nivel social pero aún así con sus diferencias estos dos se van a enamorar van a vivir una gran historia de amor pero muchas veces esta va a ser interrumpida por las maldades de aimé y de andrés quienes se van a ver inmiscuidos en esta historia porque cada uno tiene sus intereses es una historia súper buena que en especial las interpretaciones de edith gonzález como mónica a mí me encanta de niño cuando veía esta historia por primera vez amaba las escenas de llanto de edith gonzález porque sin duda era una gran gran actriz y las escenas de llanto las hacía espectaculares igual que aimé ana colchero era una mujer también que las villanas le quedaban espectaculares creo que es la única telenovela donde vi a ana colchero como villana o isabel la mujer enamorada también hizo de villana y sus gemelas era de estas villanas que tenían un rostro hermoso angelical pero malvado y eso le quedaba espectacular y acá haciéndole la vida imposible a mónica para quedarse con juan del diablo yo la amaba en venezuela me acuerdo que la daban como en el 2005 una repetición por televen y yo llegaba corriendo del colegio a ver esta historia porque era muy muy buena y como les dije en unas semanas más va a llegar otro clásico que es amor real protagonizada por adela noriega mauricio islas y fernando columna donde vemos la historia de matilde quien en un principio está enamorada de adolfo pero adolfo es una persona de un nivel social diferente al de ella y como su familia ya está prácticamente en la ruina no le conviene que se case con un hombre de un nivel social inferior porque van a ir directamente a la ruina por lo que les conviene que se case con manuel fuentes guerra un nuevo rico así que la malvada madre de ella interpretada por elena rojo va a hacer que adolfo lo encarcelen injustamente y hacerle creer a matilde que él la abandonó para así poder forzarla a que se case con manuel ella se casa con manuel aunque no lo ama pero el día de la boda va a aparecer adolfo solís que es un verdadero amor acá ella ya no se va a poder ir con el amor de su vida porque ya tiene un marido que se la va a llevar a una hacienda muy lejana y cuando adolfo vuelva a aparecer allí ya ella no va a poder irse porque comienza a enamorarse de su actual marido y va a vivir todo un drama entre el nuevo amor de su vida y el que lo fue que aún lo sigue queriendo pero que ya no lo ama son dos historias que tienen triángulos amorosos muy intensos muy dramáticos muy emotivos que fueron perfectamente bien interpretados son dos historias donde eligieron elencos de lujo dos protagonistas que son de las mejores actrices que existen en las telenovelas que son edith gonzález y adela noriega dos actrices que tienen una biblioteca de telenovelas espectaculares creo que no hay novela mala de ninguna de las dos sin duda son dos telenovelas que no nos podemos perder porque son dos de las telenovelas de época que mejor elenco tienen que mejor historia tienen y que mejores protagonistas tienen sin duda para mí son de mis historias de época favorita porque tienen a edith gonzález y adela noriega que ambas son muy muy buenas con el drama ustedes cuéntenme acá si las van a ver si ya están disfrutando de corazón salvaje que ya está al aire y si van a ver amor real que también va a estar remasterizada los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios no olviden seguirme en instagram que es jmanu.diaz y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao y y Gracias por ver el video.